Aquellos que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios en la repetición, mi nombre es Miguel Payares y estamos transmitiendo también completamente en vivo desde Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también desde San Diego, California, el sitio Business Talk One nos replica allá en la Unión Americana. Hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a mi entrevistado del día de hoy. Se llama George Berger, él es CEO y cofundador de Academlo. ¿Quién es esta startup? ¿Quién es esta empresa? Primero, te recibo con mucho gusto, George. ¿Cómo estamos? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Pues preguntarte quién es esta organización, este startup que tú lideras. ¿Me podrías platicar un poco, por favor? Claro que sí. Mira, en Academlo estamos desarrollando, construyendo una escuela en línea para la economía digital. Entonces, lo que hacemos es ofrecer cursos en línea, cursos muy interactivos con ejercicios, proyectos, etc. Y actualmente tenemos un solo programa, que es el programa de Web Full Stack y Ciencias de Computación. Entonces, enseñamos a nuestros estudiantes a programar y al final ayudamos a conseguir un trabajo para esos estudiantes. Y un diferenciador muy importante, algo que, digamos, nos diferencia en comparación con otras escuelas o bootcamps o universidades, es que nuestros estudiantes no pagan una matrícula alta para estudiar con nosotros, sino pagan, una vez que han conseguido un trabajo como programador, entonces pagan un pequeño porcentaje de su salario, pero solo si están trabajando como programadores. Entonces, eso significa que nosotros como escuela tenemos que entregar una muy buena experiencia educativa, un buen currículum, y al final también ayudar a nuestros estudiantes a conseguir un trabajo. Perfecto. Entonces, ¿no se cobra como tal una colegiatura o sí? Nosotros pedimos un pequeño pago de compromiso, que es muy, muy chiquito. Entonces, los estudiantes estudian con nosotros por un mes, tienen como un mes de prueba, donde medimos como la aptitud y el compromiso del estudiante, y después el estudiante realiza un pequeño pago que puede ser de $25 a $250 dólares. Entonces, allá depende un poquito de la situación financiera de los estudiantes. Entonces, eso es el único pago, el único pago de compromiso que los estudiantes hagan después de un mes de prueba, y después pagan una vez que han conseguido un trabajo. Excelente. ¿Cuánto es el porcentaje después, ya que están en el trabajo, qué porcentaje les cobran a ustedes? Correcto. Nosotros, nosotros compramos el $2 por tres años, pero solo si los estudiantes trabajan como programadores. Entonces, si tú como estudiante sales de nuestra escuela y no consigues un trabajo como programador, no pagas. Entonces, el pago de compromiso, el acuerdo de reparto de ingresos, solo se paga si cumples con ese requisito de trabajar como programador, y también solo pagas si tienes un salario mínimo, si cumples con el salario mínimo. Aquí en México, vivimos un salario mínimo de $15,000 pesos. Entonces, si tú ganas menos de $15,000 pesos, no pagas. Ok, está interesante este modelo de negocio. Creo que de ahí también se aseguran ustedes que hay un compromiso de su lado, que puedan colocarse este tipo de estudiantes en estos lugares, estas posiciones clave que se vinculen con lo que realmente estudiaron. Y además, pues bueno, ya trabajando que este porcentaje salga del mismo salario. Creo que ayuda mucho, sobre todo para aquellas personas que no tienen la posibilidad, tal vez, de estudiar, de abrirse camino, que es muy importante en el tema de educación. Me parece interesante este modelo de negocio que tienes, George. Ahora platícame qué materias, cómo son. Son personas que ya tienen que tener una experiencia en estos temas de programación, o pueden ser de cualquier tipo, no sé, características y también los beneficios de estudiar con ustedes. Claro. Mira, nosotros tenemos estudiantes que a veces ya tienen algún background, un poquito de conocimiento en tal vez administración de sistemas, etc. Pero nuestros programas desde cero. Entonces, tú como estudiante estudias con nosotros desde cero. Entonces, empezamos con fundamentos de JavaScript. Y después tenemos dos módulos adicionales. Un módulo enfocado en front-end. Entonces, diseño de interfaces y programación de interfaces y todo eso. Y diseño de back-end. Entonces, bases de datos, etc. Entonces, eso es básicamente el programa. Y algo que es muy, muy especial es nuestro modelo educativo. Entonces, nosotros no somos una plataforma donde tú ves como un curso pre-grabado o algo así. Sino nosotros tenemos tres pilares. Tenemos clases en vivo, ejercicios y proyectos. Entonces, los estudiantes toman clases todas las noches en vivo con un instructor que también puede responder a dudas, a preguntas. Entonces, toman clases todas las noches de 7 a 10. Y después damos acceso a una plataforma, que es nuestra plataforma, para completar ejercicios de programación. Y eso es automatizado. Entonces, tú como estudiante recibes retroalimentación acerca de tu progreso de una manera muy, muy rápida. Porque entregas el código y la calificación es binaria. Entonces, funciona o no funciona. Entonces, tú como estudiante ya ves tu progreso de una manera rápida. Y al final también hacemos proyectos. Entonces, allá los estudiantes aprenden a colaborar con otros estudiantes y arman proyectos. Y esos proyectos también ayudan a los estudiantes a tener un portafolio. Una vez que salen a buscar trabajo, pues ya tienen un portafolio y pueden mostrar a las empresas que sí saben y que han armado algunos proyectos. ¿Cuál es el crecimiento en la demanda? ¿Qué está pasando con esta demanda en los desarrolladores, en los programadores? ¿Qué están viendo ustedes como oportunidad? ¿Hay datos al respecto? Correcto, sí. Entonces, obviamente nuestro modelo de negocio depende 100% del mercado laboral. Entonces, nosotros no podríamos enseñar algo donde no existe mercado laboral. Por ejemplo, no podríamos dar un curso de poesía o algo así. No hay mucha demanda laboral para poetas, lamentablemente. Entonces, el mercado laboral para programadores es sumamente positivo. Entonces, hay un crecimiento de 15% en Latinoamérica cada año. Entonces, es un sector que está creciendo mucho. Y todo eso es conectado con la transformación digital. Entonces, vemos mucho crecimiento en ese sector en toda Latinoamérica. Y hay muchísima demanda. Hay algo que se llama un skill gap. Hay una brecha de conocimiento, de habilidades. Y solo en México, por ejemplo, hacen falta 50 mil programadores. Entonces, nosotros estamos aprovechando esa oportunidad, esa situación del mercado laboral, donde existe muchísima demanda para programadores que están, digamos, bien formados y tienen buenas habilidades. Entonces, recuérdame un poco, entonces, este proceso de selección que ustedes hacen. ¿Quién sienta? ¿Cuántos entran? ¿Cuántos han egresado de esta escuela? Si me permites decirlo. Sí, claro, claro. Muy buena pregunta. Entonces, nosotros sí tenemos un proceso de admisión que es riguroso. Entonces, no podemos aceptar a cualquier estudiante, sino sí tenemos que ver la actitud del estudiante, etcétera. Entonces, actualmente estamos recibiendo alrededor, un poquito más que dos mil aplicaciones cada mes. Y estamos admitiendo alrededor del 10%. Entonces, un poquito más que doscientos estudiantes cada mes. Entonces, eso es el ritmo actual, pero vamos creciendo. Entonces, estamos esperando como más o menos cuatro mil a cinco mil estudiantes solo este año. Y hasta ahora ya hemos graduado más de doscientos estudiantes. Entonces, ya han salido más de doscientos estudiantes. Y ochenta por ciento de nuestros estudiantes consignan un trabajo como programador dentro de seis meses. Ok. Entonces, cuatro mil a cinco mil estudiantes y doscientos estudiantes se han ya egresado. ¿A qué se debe esta diferencia? El crecimiento. Entonces, nosotros estábamos básicamente empezamos a crecer el año pasado. Entonces, durante nuestro primer año solo tuvimos un solo grupo de 21 estudiantes que estábamos enseñando. Y el año pasado ya empezamos a admitir mucho más estudiantes. Y ahora estamos graduando nuevos estudiantes cada mes. Entonces, hasta ahora solo hemos graduado cuatro generaciones con números relativamente chiquitos de estudiantes. Pero este mes, este año estamos admitiendo más y estamos también empezando a graduar más generaciones. Son crecimiento exponencial por lo que veo. Y ochenta por ciento de los estudiantes que ustedes preparan sí se colocan dentro de estas áreas. Recuérdame, ¿cuánto dura la capacitación, el programa? Correcto. Es un programa de cinco meses. Entonces, son clases diarias por cinco meses. Y después tenemos clases adicionales los sábados, que son opcionales, donde vemos algunos temas avanzados, estructura de datos y algoritmos. También tenemos un módulo de Python y con Django, que es otro framework de programación. Entonces, el programa clave son cinco meses y después los estudiantes ya se gradúen, toman unos talleres para prepararse para el mundo laboral y la búsqueda de trabajo. Y después ya pueden empezar con su búsqueda de trabajo y siguen estudiando los sábados con nosotros. En los próximos, digamos, doce meses, veinticuatro meses, ¿cuántos estudiantes más estarían egresando? ¿Cuáles son sus proyecciones de crecimiento, sus expectativas? Ya, vamos a graduar alrededor de mil quinientos estudiantes en los próximos doce meses. Entonces, van a ser, van a ser muchos, muchos estudiantes que vamos a graduar. Eso también es vinculado con una ronda de inversión que levantamos. Entonces, el año pasado, a finales de octubre, inicio de noviembre, cerramos una ronda de inversión de casi un millón de dólares, ochocientos mil dólares. Y eso nos permite crecer muchísimo. Entonces, esos son los planes de crecimiento. Ahora, de manera práctica, sencilla, para personas como yo, que no estamos dentro del entorno, del ecosistema de programadores, un programador que se capacita con ustedes, ¿podrá hacer aplicaciones, páginas de internet? ¿Qué puede hacer que el consumidor pueda ver cercano? Sí, básicamente cualquier página web. Entonces, cualquier página web que tú abres, tiene, por ejemplo, un diseño front-end. Entonces, tiene una interfaz. Tiene alguien que ha decidido dónde se ponen diferentes elementos, cómo se ve la letra y todo eso. Entonces, eso es programado, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes aprenden eso, por ejemplo, el front-end. Pero también, todo lo que tú ves, se tiene que guardar. Toda la información que se ve y la interactividad, etcétera, se tiene que guardar en algún lugar. Entonces, eso es el back-end, básicamente. Entonces, cualquier aplicación web, nuestros estudiantes lo pueden implementar. Entonces, eso puede ser desde una página sencilla hasta, digamos, páginas mucho más avanzadas. Digamos, por ejemplo, la página de Airbnb es, obviamente, muy compleja. Tiene un back-end muy, muy complicado, muy grande. Entonces, cualquier aplicación web. Perfecto. Finalmente, tengo información que ustedes han recibido inversiones, han participado fondos de Silicon Valley. Ahí, cuéntame, por favor, ¿en qué momento están en cuanto a inversiones? Sí, correcto. Entonces, nosotros hemos recibido inversión de algunos fondos de Estados Unidos. Tenemos un inversionista, un fondo que se llama Hustle Fund, que es de Silicon Valley. Tenemos otro fondo, Antler, que es de Estados Unidos, o tienen sus oficinas en Nueva York. Y también tenemos inversionistas top de Latinoamérica. Tenemos un inversionista, Ángel, que se llama Brian Rackworth, que ha invertido con nosotros. También inversionistas colombianos, como José Calderón, por ejemplo, que también es un fundador top de Colombia. Y uno de los mejores fundadores de la región. Entonces, hemos conocido en total 19 inversionistas, Ángeles, y tres fondos de invertir en nosotros. Y en total hemos levantado 800 mil dólares. 800 mil dólares. Excelente. Pues, permíteme, George, despedir esta entrevista agradeciendo a Ángela Lesba, que dice, muchos estudiantes y han sido pocos los egresados. Y justo ya nos explicabas por qué y ahora ya vendrá este crecimiento. Diana Villegas, gracias, Salón Egers, dice, saludos. David Alaniz, gracias por estar aquí. Michelle, Marta Claudia, Georgina, Adriana Rodríguez, Cárdenas, Nayeli, Toca, Francisco Cruz, Ana Rojas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. A ti también, muchas gracias, George. Espero entrevistarte próximamente para que me sigas dando cuenta de este crecimiento, de este importante startup, Academ, lo que tú diriges y que también fundaste compañía con tu colega, si bien entiendo, Eric. Y, pues, un gusto que sigan, pues, creciendo, expandiéndose y generando este apoyo a las economías. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.